¡Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz! Así le cantaron y recibieron las fans de Peter Lanzani al actor que llegó a la ciudad en el día de su cumpleaños para grabar la película 1985 junto a Ricardo Darini. El grupo de adolescentes lo fueron en Calle Maipú y San Lorenzo para ver de cerca a su ídolo. Al llegar la traffic, Peter bajó para saludar y agradecer los saludos de cumpleaños. Hoy me dijeron que es el cumpleaños de Peter Lanzani. Sí, es el cumpleaños. ¿Por eso vinieron también? También, tipo doble razón. Claro, para verlo. ¿Cuál es la idea de quedarse acá? No sé, una foto por lo menos algo. Te puedo saludarlo, verlo. Lo seguí mucho en la carrera también, tipo actoral, y no, me parece una gran persona, es un gran hombre. Genial, sí. Qué hermoso. Bien. ¿Y se acercó? ¿Lo vieron? ¿Pudieron ver algo? Sí, nos saludó, nos dijo gracias porque le cantamos el cumple. Ah, bien. ¿Se acercó a saludarlo? Sí, sí, sí. ¿Cuando bajó de la camioneta? El rodaje por la tarde se concentró en el edificio de la ex aduana. Los vecinos de la cuadra miraban por los balcones, en la puerta de los edificios y desde el rincón que encontraran. Eso sí, en absoluto silencio y sin poder grabar con sus teléfonos celulares. Estábamos en un bar y nos echaron a todos. Necesitaban espacio, así que, bueno, la mayoría de gente de Santanderón son para allá. Nosotros vivimos acá, así que nos dejaron quedarnos. ¿Le dieron alguna recomendación? ¿A pagar los teléfonos? Sí, no te dejan grabar, nada. Tipo, si sacás el celo así, te caen a pedo y todo eso. Ah, no te dejan. ¿No vieron alguno? ¿Vieron a Ricardo? ¿Lo vieron a Peter? A Ricardo dicen que no está, está Peter Lanzani nada más. Eso vimos. ¿Se acercó? ¿Cómo lo vieron? Sí, sí, bajó del auto, pero la gente se le tiró muy encima, así que se metió rápido. Está al cabo de feliz cumpleaños. Y se fue. Y se fue. Los bares de la zona estuvieron colmados de clientes que en sus veredas eligieron tomar un cafecito con una escena de la película en vivo y en directo. Expectantes de que los actores se acerquen a consumir en su local espiaban por las ventanas para ver el desarrollo y el despliegue de la producción. No se usan celulares, tampoco ni sonidos, nada. Pidieron que bajemos la música y silencio, nada. Sí. Y los clientes que ustedes tienen, ¿qué onda? ¿Se quedaron? Dijeron, bueno, nos quedábamos sin charlar para mirar. Sí, están todos casados. Claro. Más que nada afuera. ¿Ustedes hay esperanza de que vengan acá a tomarse un cafecito, Ricardo, Peter? Peter. Ah. ¿Sí? ¿Le dijeron que podían llegar a venir a tomar algo? No, creo que no dijeron nada. No dijeron nada. No vi la esperanza de que venga Peter, según lo que dicen. Claro. Mientras duró la grabación, el tránsito sobre calle Maipú y Urquiza permaneció cortado. No. No.